Tu apariencia puede revelar los secretos más oscuros de tu salud y tu carácter, e incluso de tu poder cerebral. Así es, los expertos aseguran que tus rasgos dicen más acerca de tu inteligencia que el más difícil de los test de IQ. Averigüemos qué tan listo eres en verdad. Tu cabeza Sorprendentemente, ese principio que sostiene que una cabeza grande habla de un cerebro grande es cierto, pero por una razón más complicada de lo que creías. Las personas con cabezas más grandes suelen tener una densidad neuronal más baja en el cerebro, lo que hace que funcione más rápido y con más eficiencia. Así que deja de quejarte de tu cabezota, siéntete orgulloso de ella. La forma de tu cara Las únicas veces en que pensamos en la forma de nuestra cara es cuando vamos a hacernos un corte de cabello nuevo y atrevido, pero también dice mucho acerca de tu personalidad. Jean Heiner, autora del libro La sabiduría de tu rostro, asegura que las personas con una cara de forma de corazón tienen excelentes habilidades creativas. Una cara rectangular, cuadrada y triangular habla de un individuo lógico y orientado a metas. Las personas con rostros con forma de diamante son grandes perfeccionistas. Las que tienen una forma ovalada son agradables y dulces y las que tienen una forma redonda siempre se preocupan por los demás. Después de todo, la inteligencia emocional también cuenta, ¿no? Tu frente Una gran cabeza suele estar acompañada de una frente amplia, otra señal de inteligencia excepcional. Según la popular lectura china de rostros, una frente de cinco dedos señala inteligencia y habilidad. Estas personas aprenden rápido, no necesitan explicaciones y siempre terminan sus cosas antes que los demás. Algunos especialistas incluso creen que tienen una especie de sexto sentido. ¡Qué misterioso! Tus ojos Al parecer los ojos no son solo la ventana del alma, también del IQ. Según los científicos, los ojos azules llevan la delantera en esto. Piénsalo. Miles de cerebritos, como Stephen Hawking, tenían unos preciosos ojos azules. Así que debe haber cierta verdad en esto. Sin embargo, las personas con este color también son mucho más sensibles a la luz que el resto. A veces se gana, a veces se pierde. Tu nariz En el siglo XIX había una pseudociencia fascinante llamada nasología. A grandes rasgos, sus especialistas intentaban asociar ciertos rasgos de personalidad con la forma de la nariz, y algunos de sus postulados resultaron estar en lo correcto. Por ejemplo, una nariz romana o aguileña era considerada señal de ingenio. Estas personas son excelentes a la hora de tomar decisiones importantes y rápidas. Por otra parte, aquellos con una nariz recta son más aptos para las bellas artes. Por último, se creía que los chicos y las chicas con fosas nasales amplias tenían grandes habilidades cognitivas y mentes serias. Tus labios Hace unos años, unos especialistas de República Checa llevaron a cabo un estudio masivo. Tomaron fotos de 40 mujeres y 40 hombres y les pidieron que realizaran un test de IQ para buscar conexiones claras entre la apariencia y el poder cerebral. Desafortunadamente, los casos femeninos no arrojaron nada útil, mientras que los resultados de los hombres revelaron algunas sorpresas. Al parecer, los hombres con labios delgados y sonrientes son grandes intelectuales. Espera, ese es mi caso. Felicidades para todos los chicos en el equipo de labios delgados. Tu barbilla El mismo estudio checo sostiene que los hombres brillantes no tienen una cuadrada, como los héroes de las películas. En lugar de eso, presentan barbillas estilizadas y puntiagudas. Una barbilla grande tampoco es una gran señal, según los especialistas. La asocian con un IQ promedio y un ingenio no muy rápido que digamos. Tus orejas La simetría total de orejas no es algo muy frecuente, y al parecer es mejor que así sea. Los estudios dicen que una falta de simetría es señal de una mente rápida. En 2010, unos científicos británicos descubrieron que las personas con un lóbulo de oreja más largo que el resto son mejores líderes. Estos individuos únicos priorizan a los demás y usan su cerebro para mejorar el mundo. Por cierto, lo mismo ocurre con los dedos, así que no olvides fijarte. Tus manos Hay dos tipos de personas en el mundo. Las diestras y las zurdas. Técnicamente también existen algunos genios que pueden cambiar de mano sin problemas, pero olvidémonos de ellos un momento. Entonces, ¿quiénes son más inteligentes? Lo siento, diestros, pero no es un momento de brillar. Ocurre que los zurdos y las zurdas tienen un cuerpo calloso más grande que les permite procesar la información muy rápido. Su hemisferio derecho altamente desarrollado también los ayuda, así que ganaron esta vez zurdos. Tus dedos ¿Recuerdas cuando te dije que la asimetría en los dedos de las manos es señal de una mente brillante? Bueno, esto tiene que ver con su longitud. Un estudio publicado en la revista británica de psicología sostiene que los varones con dedos índices pequeños suelen ser mejores en matemática. En cambio, ocurren cosas un poco diferentes con las chicas. Deben tener dedos índices y anulares pequeños para ser consideradas más inteligentes. Tu cintura No es ningún secreto que la forma de reloj de arena se considera la más deseable para las mujeres. ¿Pero sabías que aquellas que la tienen naturalmente también son más inteligentes? Unos investigadores estadounidenses estudiaron a unas 16.000 mujeres y descubrieron que, mientras más grandes la diferencia entre la cintura y la cadera, más inteligentes son. Esto es así gracias al nivel más elevado de ácidos grasos omega-3 que mejoran tus habilidades mentales. Pero espera, hay más. Esos mismos ácidos grasos son capaces de potenciar el poder mental de un niño cuando está dentro de una mujer embarazada con cuerpo de reloj de arena. ¡Guau! Su cuerpo es realmente increíble, señoritas. Tus senos Lo siento, muchachos. Esto es para las damas. No es ningún secreto que la sociedad asocia inconscientemente los senos grandes y bonitos con una inteligencia más baja. Pero la ciencia demuestra que no podríamos estar más equivocados. Un estudio de la Universidad de Chicago que abarcó a no menos de 1.200 mujeres descubrió que las mujeres con senos grandes tienen unos 10 puntos más de IQ. Otra razón para desconfiar de los estereotipos. Tu vello corporal El doctor Aikaracudi Alias, que ha trabajado durante años para hallar la conexión entre el vello corporal y la inteligencia, llegó a una conclusión simple. El vello corporal más grueso se traduce en un IQ más alto. Aparentemente, el pecho peludo es excepcionalmente común entre doctores y otros hombres con profesiones que exigen una gran formación. Es más, los sujetos con más vello son mejores estudiantes. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tu altura Si te sientes inseguro por tu altura impresionante, hay algo que te animará. Un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo halló un fuerte vínculo entre los genes que determinan la altura y los responsables de una mente rápida. Algunos especialistas creen que eso es gracias a que las personas altas tenían más oportunidades de ser líderes en el pasado, lo que les daba acceso a más información. No es justo. Tu peso A la hora de hablar del peso, no oirás ninguna gran revelación o sorpresa. A los expertos les preocupa que ciertas áreas del cerebro de las personas con sobrepeso presentan menos materia gris y materia blanca. Y eso solo puede significar una cosa, mente sana, cuerpo sano. Así que cuídate, respeta tu cuerpo y llegarás al equilibrio en tu mente. Por supuesto esto no debe tomarse al pie de la letra. Que no presentes una de estas características no significa que no seas inteligente. Después de todo eres responsable de tu propia inteligencia. ¿O no? Lee libros, haz preguntas y explora el mundo. Así siempre serás la persona más inteligente de la habitación. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál es la manera más sencilla de evaluar la inteligencia de una persona? Déjamelo saber en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes más videos increíbles para que conozcas el lado genial de la vida.